Música 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 ¿Qué vale más? Yo me invito orgullosa ¿Qué vale más? Tu de mi hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Te voy a dar la misma restitura Si tú me odias, te está medio comprensido Te llamaste el porqué con mi existencia En el presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Y lo querido En el presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Y lo querido Música Ódíame, mi amor Ódíame, yo te lo pido Ódíame, mi amor Ódíame sin mentir Ódíame, mi amor Ódíame, yo te lo pido Ódíame, yo te lo pido Ódíame, mi amor Ódíame, mi amor Y ahora El tiempo no pasó Ódíame, mi amor Ódíame, yo te lo pido Ódíame, mi amor Pero vete, por favor Y olvídame Olvídame Ódíame, mi amor Ódíame, yo te lo pido Ódíame, yo te lo pido Y después no es imposible ya olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera te desearte Te me dejo algo para poder llegar a ti a ti Pero mi corazón es un gustero Y miente para no quitar que a un puto Por lo que has hecho yo quisiera te deseo te deseo Te me dejo algo para poder llegar a un viaje Pero mi corazón es un gustero Y miente para no quitar que a un puto Te quiero Mezco en su vida nuevas compañías Y nunca tomo incendio mis primeras De tanto mil enamorados Uy, qué espectáculo Y no supo ver el fin de la esperanza Un día la encontré en primera plaza Del marcasino más por uno del año Mostrándose un secado Y no supo ver el fin de la esperanza Y no supo ver el fin de la espera Tener un malo para poderte calabriarte Pero mi corazón es embustero Y entre para no tristarte a un hijo Colombia, Señor, aquí será de mi presa Tener un malo para poderte calabriarte Pero mi corazón es embustero Y entre para no tristarte a un hijo Y entre para no tristarte a un hijo Más tarde descubrí que era la amante De un tipo duro de los brazos puños Lentos que nos espantan La tienda en la garganta Con mis colas de calón en gris del mundo Un mes después cayó en un tiroteo Cuando vivía casando una fiesta Con la grande quedó sobre la fera Como una diosa de cera Y mi amor si yo esperaba su respuesta Por lo que ha sido yo no quisiera Despléndete Tener un malo para poderte calabriarte Pero mi corazón es embustero Y entre para no tristarte a un hijo ¡Vamos atrás! Por lo que ha sido yo no quisiera Despléndete Tener un malo para poderte calabriarte Pero mi corazón es embustero Y entre para no tristarte a un hijo Y entre para no tristarte a un hijo Y entre para no tristarte a un hijo Por lo que ha sido yo no quisiera Por lo que ha sido yo no quisiera Por lo que ha sido yo no sirve Por lo que ha sido yo no quiero Tu vestirás más en mi lecho Por lo que ha sido yo no sirve Dice que ya no se se transforma en otra mujer Que una mujer de su herida no sabe ser fiel Dice que se escucha el silencio, se respira el tío Que es el sueño de noche, me diría una alucinación Que yo no sé lo que soy el hotel Dice que no sabiendo que yo soy el hotel Pero no me importa lo que digan ni lo que dirán Pero yo jamás podré olvidarla De que el pueblo quiero enamorarla Mi corazón de vivo no se apaga Ya no voy mi amor, no voy a salvarla Pero yo jamás podré olvidarla Pero yo jamás podré olvidarla Pero no, a tu lado es diferente Si mi corazón está la porción Pero no, 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 por la mirada Pero no, tú serás el tiempo de amor Y da un juego y deseo Pero no, no, por la mirada Pero no, siempre me gusta que no se quede Yo vivo amándote Pero no, tú serás el tiempo de miedo Y yo que te he sabido que fuera content y Se h Pool con mi amor Si no lo sabes, teEDO LALO Y después de tú de tujoint Siempre llego a la caja Pero siempre después de ti Después de ti no hay nada Para que me pruebas de cuando se ha venido Salías de todas tus esp psi Conmigo Y me osまたán tus emociones Y me os veis en los callos del túnel Que me toca al estar haciendo el frío Que me va a curar el corazón tranquilo Llegará el reloj en el suelo, el reloj en el suelo Baja la luna para que juguemos Me sube el reloj en el cariño mío Que me va a curar el corazón tranquilo Que me va a entregar mis emociones Que me va a curar el corazón tranquilo Que me prepara, que me cuidara Que me va a curar el corazón tranquilo Que me va a tragar tus emociones Que me va a curar el corazón tranquilo Que me hará el amor con ese furor, con ese sabor Que me abra un pará con su cuerpo ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 Que me va a entregar tus emociones Que me va a curar el corazón tranquilo Y que me da amor con decepción, con ese sabor Que me hago pala como un cuerpo ¡Ey! 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 Solo un poquito, una eternidad Y me quedaré sin nada, sin quedar ¡Ey! 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 Pasar el tiempo, la puerta de Alcalá Cantos con casa camponar, cantando las piernas, un fan, un despiciela Inventando la guerra, en fin, si es que no existe el bajo no pasará Y el señor de Ando como viene, se va Ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Todos los días no se abrajan con las manos en su lugar Llegan las gentes, sus cargos, indescentes, madagües y marcan en estos tiempos Es clientes que inician la revuelta, son los años 6, ahí está Ahí está, ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Travesí, fundido, cubarte, apetecieron Culperos, colorados, incheventas, hemofagos, roqueros, insurgentes, moderados, compacientes, puertas y colgados Ahí está, la puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La miro de frente y me pierdo en sus ojos Y siempre es dirigida, su sombra me acompaña Y no es tu problema y nadie la engaña Toda la vida pasa por ser mirada La puerta de Alcalá 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 La puerta de Alcalá